Creo que hay un mensaje para todos nosotros el día de hoy que deseo intitular este mensaje, suéltalo y déjalo a Dios. Dile que está a su lado, suéltalo y déjalo a Dios. Es una cosa quizás difícil para nosotros, pero hay una bendición grande cuando aprendemos cómo soltar las cosas y dejarlas a Dios. ¿Pueden decir amén a esto? Mientras que José vivía, según lo que entendemos de nuestra Biblia, Faraón, rey de Egipto, había sido bueno con los hijos de Israel. Pero cuando murió, dice su Biblia, que llegó al poder un nuevo Faraón que no tenía conexión emocional ni lealtad a los descendientes de José, los hebreos, el pueblo escogido de Dios. Y los hebreos ya se habían multiplicado en una nación que vivía dentro de otra nación. Y el nuevo Faraón temió que los hebreos se hicieran tan numerosos y poderosos que derrocarán a los egipcios y tomarán Egipto como su propia nación. Entonces, primero aumentó considerablemente su carga de trabajo de la fabricación de ladrillos y las escrituras testifican tan poderosos y las escrituras testifican tan poderosamente que cuanto más los oprimía, otra versión dice los afligían a los hebreos, más se multiplicaban y crecían. Esto es tan poderoso, mis hermanos, porque esto nos muestra que está en nuestro ADN de fe, multiplicarnos y crecer bajo la aflicción. Aún yo he visto al pueblo de Dios crecer más bajo aflicción que bendición. Nosotros pensamos que más bendición que viene a nuestra vida trae crecimiento, pero hay veces que más bendición que viene trae más dolor de cabeza. Uno dice, mira esta casa hermano que Dios me dio, ¡qué bendición! Y luego viene el primer pago. Dice Señor Jesucristo, ¡ayúdame! Y nosotros pensamos que son las bendiciones de Dios que nos hacen crecer. Pero yo veo a través de mi Biblia, especialmente en este pasaje, que el pueblo de Israel se multiplicaba y crecían bajo la aflicción que venían de sus enemigos. Hermano, si usted está pasando por aflicción, prepárate porque la multiplicación viene a tu casa y viene a tu vida, porque está en nosotros crecer a pesar de nuestras circunstancias. Más difícil que se ponen los tiempos, más multiplicación va a haber en el pueblo de Dios. Yo lo digo en el nombre glorioso de Jesucristo, más peor se ponen los tiempos, más baja se va la economía de nuestra nación, la iglesia va a seguir creciendo, el pueblo de Dios va a seguir multiplicando, ¿por qué? Porque tenemos algo celestial en nosotros que viene de otro mundo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a esto? Y la Biblia dice que cuando esto no impidió su crecimiento numérico, el faraón ordenó que todos los varones hebreos recién nacidos fueran matados por las parteras que asistieron en el parto. Y la Biblia dice que también las parteras se negaron a obedecer a faraón porque temían a Dios. Y faraón lanzó otro horrible decreto al ordenar que los niños hebreos, varones recién nacidos, fueran inmediatamente arrojados al río Nilo. Algo se levantó en el corazón de este faraón. Y miren lo que dice los versículos 18 y 19 de Éxodo capítulo 1. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Aunque vino este decreto muy pronto vieron y entendieron que estas mujeres no eran como las demás mujeres y esto nos da a entender que este pueblo no es como otro pueblo. Tenemos algo único, tenemos algo especial. Dios nos llenó con su espíritu. Dios nos lavó con su sangre y puso algo dentro de nosotros. Nosotros no somos como los demás. Usted y yo no somos cualesquiera en este mundo. Tenemos un destino, tenemos un llamado especial. Y es por eso hermano el mundo tiene que saber que hay algo diferente en nosotros. Y interesantemente el río Nilo estaba lleno de animales depredadores como cocodrilos, hipopótamos, tortugas gigantescas. Así que el río Nilo se convirtió en el río de muerte para los hebreos. Un espíritu entró a este rey de Egipto. Querían matar a todos los varones recién nacidos. Y hay un espíritu también que se está levantando en esta última hora para matar el destino de esta generación. Matar el llamado en ellos por diferentes formas y diferentes maneras. Quieren matar las siguientes generaciones. Pero tenemos muy malas noticias para el enemigo de nuestras almas. Dios también está obrando y guardando a un remanente sobre esta tierra. Jóvenes, doncellas, parejas jóvenes que no están yendo al mundo. No han dejado las cosas de Dios. Pero le van a servir a Dios aún en estos tiempos. Pero también nosotros los padres tenemos que levantarnos en esta hora. Y no dejar a esos espíritus que roben el destino de nuestros hijos. No podemos hermanos arrojarles a otros corrientes. No podemos decir bueno hermano ya hice la lucha. Hay mucho en contra de nosotros. Sí, hay mucho en contra de nosotros. Pero también Dios está con nosotros dándonos poder. Dándonos sabiduría. Dándonos de su espíritu para criar a estos niños en las cosas de Dios. No podemos hermanos arrojarlos al río de muerte. No podemos dejar estos espíritus entrar a robar el destino de nuestros hijos. Alguien se tiene que levantar en esta hora a decir no. A mis hijos no. Yo sé que me va a costar. Tengo que orar más. Ayunar más. Pero estoy dispuesto. Porque así como Moisés. Mi hijo, mi hija. Tienen un destino. Tienen un llamado. Le van a servir a Dios aún en medio de Egipto. Habrá unos padres que están de acuerdo conmigo en esta tarde. Que se quieren levantar así como los padres de Moisés. Y no, a mi hijo no. Yo sé que el enemigo está detrás de ellos. Pero yo me voy a levantar a resistirlo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Se nos dice que Moisés nació durante este tiempo terrible. Y que era un niño particularmente hermoso. Con un tipo de favor y gracia sobre él. En el Nuevo Testamento. El escritor de los hebreos. Nos dice que por fe sus padres. Lo escondieron por tres meses. Mira lo que dice el versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe en Moisés. Cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es la responsabilidad de los padres esconder a sus hijos de estos espíritus contrarios. Es mi deber como padre proteger a mis hijos de esas filosofías de afuera. De esas enseñanzas e influencias de afuera. Cuando vienen a la casa con otros pensamientos y hablando de otras cosas. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad corregirles. Así no hablamos en esta casa. No pensamos así en esta casa. Aquí se habla de las cosas de Dios. Aquí se habla de cosas positivas. Positivas, alentadoras, que levanten el espíritu. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos gustaría esconderlos para siempre? ¿No es cierto hermano? Esconderlos de todo esto. Pero no. Esto está hablando espiritualmente. De escondernos. ¿En dónde? En las cosas de Dios. Esconderlos los jueves. Ya voy conectándome con los anuncios aquí. Porque es cierto. Lo que dijo el pastor. Nuestros hijos están en la escuela toda la semana. Todo el día. Y hay mucha influencia. Hay muchas cosas que se hablan allí. Y otras cosas que hacen. Que están frente de la vista de nuestros hijos. Y nosotros tenemos aquí en la iglesia. Los domingos y los jueves. Y batallamos a venir estos dos días. No es que pastor. Es difícil los jueves. Porque llego de la casa. Del trabajo. Bueno, no tienes que ponerte traje hermano. Por acá te dicen hermanos. Que voy a la casa. Y me pongo el traje. El corbata. Aquí no tienes que hacer eso. Nomás vente a la iglesia. Con pintura. Vente así nomás. Tienes mi permiso a venir así. Si te vas a perder un jueves. Véngase directamente del trabajo. Con su amabilidad a la casa. Que no se pierda ningún jueves hermano. Porque nuestros hijos necesitan de estar escondidos. En la casa del Señor. Se me acabaron los amenes. Pero gloria al Señor Jesús. Porque es cierto hermanos. Nomás es jueves. Y domingo. Cinco días de lo demás. Puedes hacer tu trabajo. Sus ventas. Sus compras. Visitar. Hacer todo lo que necesitas. Pero debemos estar aquí para esconder a nuestros hijos. Protegerlos. Que entra esa palabra de Dios. Que entran esas cosas. Y luego nosotros. En la casa también. Enseñándoles. Y viniendo de diferentes lados. Va entrando la palabra de Dios. Porque hay tantas influencias. Allá afuera. Pero dice la palabra de Dios. Que finalmente. Ya no. Pudo estar escondido. Era demasiado peligroso. En aquellos días. Los espías egipcios. Informaban. Periódicamente. Al faraón. Cuando los hebreos. Escondían a un niño. Y el niño era capturado. Y matado. Entonces la madre de Moisés. Jocabet. Decidió construir. Una arca pequeña. Con junco. Y pegarlo. Con brea y asfalto. La misma sustancia. Que Noé usó. Para su arca. Y cuando terminó. Tomó el pequeño Moisés. De solo tres meses. Caminó hasta el río Nilo. El río de la muerte. Y colocó la pequeña canasta. En forma de arca. Con su bebé. En el agua. Y por fe. Ella lo soltó. Y lo confió. A Dios. Y vemos en las escrituras. Que en el momento. En que sus manos. Soltaron. Esa pequeña canasta. Que todo el cielo. Se puso. En acción. Cuando esa mujer. Soltó. A su hijo. Es cuando el cielo. Comenzó. A obrar. A favor. De ella. Oh hermano. Nos gustaría. Esconder nuestros hijos. Para siempre. Pero tenemos que soltarlos. Pero nos soltamos. A las manos del Señor. Cuando van a la escuela. Dicimos Señor. Pon tu mano. De protección. Sobre ella. Cuando van al trabajo. Guárdalos Señor. Protégelos. Cuando andan por ahí. Que tu sangre. Los cubra. Y cuando usted los suelta. Dios comienza. A obrar. Y actuar. Por nosotros. Y esto es. Lo que quiero. Concentrarme hoy. Es de soltarlo. Y dejarlo a Dios. El Señor. Ha estado hablando. Mi corazón. Que experimentar. Todo. Lo que Dios. Tiene para nosotros. Dependerá. De nuestra disposición. A soltar. Algunas cosas. A la luz de eso. Quiero animarnos. Mostrándonos. Lo que Dios hizo. Por la madre de Moisés. Cuando ella soltó. Lo más precioso. De su vida. Y se lo confió. A Dios. Mientras que se desarrolla. La historia. Vemos primero. Que la hermana mayor. De Moisés. Estaba también. Obrando aquí. Trabajando. Éxodo 2 y 4. Dice. Y una hermana. Suya. Se puso a lo lejos. Para ver. Lo que aconteciera. Esta hermana mayor. Era sin duda. María. Quien junto. Con el hermano mayor. De Moisés. Aarón. Trabajaría. Junto a Moisés. En su gran llamado. Para librar. Al pueblo de Dios. De Egipto. Y guiarlos. A la tierra. A través. Del desierto. A la tierra prometida. Y mientras. Se quedó. Mirando de lejos. La propia hija. De Faraón. Descendió. A tomar un baño. En el río Nilo. Por su decisión. Sin duda. Fue. Impulsada. Por Dios mismo. Proverbio 16 y 9. Dice. El corazón del hombre. Piensa su camino. Mas Jehová. Endereza sus pasos. Con las palabras. Dios ya estaba obrando. Detrás de las escenas. La mamá. De Moisés. No sabía. Lo que estaba aconteciendo. Pero Dios. Detrás de todo. Estaba obrando. Poniendo todo en su lugar. Y mientras que estaba en el río. La hija de Faraón. Vio la pequeña canasta. Flotando. Y le dijo a sus sirvientas. Que la trajeran. Y es por eso. Que la hija de Faraón. Más tarde. Llamó a Moisés. Moisés. Porque dijo. Porque de las aguas. Lo saqué. Y quitando su cobijita. Vio al hermoso niño. Y Dios. Tocó su corazón. Con compasión. Ahora bien. Esta es la misma hija de Faraón. Que sabía muy bien. Que los niños hebreos. Eran arrojados. Al Nilo. De la manera rutinaria. Pero cuando vio a Moisés. Dios. Movió su corazón. A compasión. Y en ese momento. María de lejos. Vio una oportunidad. Y se acercó. Diciendo. Dice. Entonces su hermana. Dijo a la hija de Faraón. Iré a llamarte. Una nodriza. De las hebreas. Para que te crea este niño. Y la hija de Faraón. Respondió. Entonces fue la doncella. Y llamó la madre. Del niño. Ahora escuche esto. La misma madre. Que a horas antes. Había puesto a su bebé. En el río. De la muerte. Confiándolo. En las manos de Dios. Ahora la hija de Faraón. Faraón le dice. Cuide de su propio hijo. Mira lo que dice. En el ciclo 9. A la cual dijo. La hija de Faraón. Lleve a este niño. Créamelo. Y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño. Y lo crió. ¿Captaste esto? La madre desconsolada. Que había dejado ir a su hijo. Lo había puesto en el cuidado. Provincial del Señor. Ahora está recibiendo. De regreso. A su hijo. Y se la va a pagar. Para cuidarlo. Dios obrando. De una manera. Sobrenatural. Porque esta madre. Entendió. Si voy a ver. La mano de Dios. En mi vida. Va a haber momentos. Que voy a tener que soltar. Lo que tengo. Que hubiera sucedido. Si ella hubiera quedado. Y dice. No voy a. Tratar de protegerlo. Mi mismo. No. El Señor estaba obrando. Y cuando ella. Lo soltó. Dios comenzó. A obrar. Y eso me lleva. A un punto. Que quiero entregarles. El día de hoy. Número uno. Cuando soltamos. Dios. Toma. Control. Mientras nos aferremos. A lo que Dios. Nos está impulsando. Soltar. Las manos de Dios. Están atadas. De hacer lo que Él. Desea hacer. Por nosotros. Si yo no suelto. Lo que yo tengo. A las manos de Dios. Dios no va a poder. Obrar a mi favor. Y es por eso. Hay muchos. Que están sufriendo. No pueden dormir. No pueden comer bien. No pueden disfrutar. De la vida. Porque. Tienen ese estrés. De esas cosas. En sus manos. Pero cuando lo sueltas. Mi estimado hermano. Y amigo. Entonces. El Señor. Entra. Y toma control. De su situación. Y Él no va a poder hacerlo. Si yo no estoy dispuesto. A sueltar. Es que pastor. Usted no entiende. Mis situaciones. Es difícil. Es mi familia. Es mi hijo. Es mi estado físico. Es mi estado económico. Y no puedo. Pero cuando yo lo suelto. Es cuando Dios toma control. No fue. Hasta que la madre de Moisés. Lo soltó. Que Dios comenzó. A trabajar. En su situación. Dios no puede tomar. El control. Hasta que. Soltemos. Lo que tenemos. Bajo su control. Muchas veces. Nos. Nos perdemos. De un movimiento. De Dios. En nuestras vidas. Porque nos negamos. A soltar. Algunas cosas. Dios. Desea moverse. En su vida. En su situación. Pero Él no puede hacerlo. Hasta que usted suelta. Esa situación. Diciendo Señor. Ya no puedo con esto. Señor. Ya no sé. Cómo manejar. Esta situación. Cómo lidiar. Con estas cosas. Las voy a soltar. Y en ese momento. El Señor. Comienza a mover. Detrás de las escenas. Abriendo puertas. Tocando corazones. Poniendo todo. En línea. Pero primero. Tienes que soltarlo. Dile que está a su lado. Hay que soltarlo. Porque cuando usted lo suelta. El cielo. Entra. En acción. Dios. No puede moverse. Hasta que tú te muevas. Y cuando se va a mover el Señor. Bueno. Primero. Muévete. Yo estoy esperando. Ese. Ese movimiento. Que ya tienen tiempo. Profetizando. Bueno. El movimiento. Comienza en la iglesia. Hay que movernos. Primero. A predicar el evangelio. Hay que movernos. Con nuestro testimonio. Hay que movernos. En fe. Orando. Intercediendo. Por nuestros seres queridos. Y cuando nosotros. Nos movemos. Entonces. El Señor. Se va a mover. Pero si yo no me muevo. Y tengo años. Sin moverme. No le doy una oportunidad. A Dios. Pero yo siento. Que alguien llegó. A este culto. Diciendo. Yo quiero mover. Yo quiero ver. Un movimiento de Dios. En mi casa. Yo quiero ver. Un movimiento de Dios. Con mis hijos. Yo quiero ver. Un movimiento de Dios. En mi ministerio. Bueno. Hay que soltar. Aquellas cosas. En Santiago. El Señor. Nos dice. Si te quieres. Si quieres. Acercarte. Si quieres que yo me acerco a ti. Tienes que acercarme a mí. Primero. Es hora. De hacer tu movimiento. Hermano. Para que Dios. Pueda moverse. En tu vida. El cielo. Es desatado. Cuando suelto. Es lo que tengo. Por lo general. Nos aferramos. A cosas. Sin las cuales. Creemos. Que no podemos vivir. O las que estamos. Muy. Apegados. Puede ser. Una relación. Una amistad. Que Dios. Nos está empujando. Empujando. A abandonar. Quizás. Puede ser. Amargura. O enojo. Hacia alguien. Creemos. Que no merece. Nuestro perdón. O simplemente. No queremos. Dejar. Nuestro rencor. También. Pueden ser. Un sueño. O una cierta dirección. En la que vamos. En la vida. Y Dios. Quiere que la dejemos. Para poder guiarnos. En otra dirección. Puede ser. Alguien. A quien amamos. Sabemos. Que necesitan. Que Dios. Intervenga. En su vida. Pero simplemente. No hemos dado. Ese paso. Para ponerlos. En las manos. De Dios. Incluso. Puede ser. Una situación. En nuestra vida. Que se está. Empezando. A salir. Un poco. Fuera de control. Pero no nos hemos rendido. Completamente. A Dios. Porque tenemos la esperanza. De que se. Si se va a solucionar. Pero es hora. De dejarlo. En las manos. De nuestro Dios. Quizás quieres. Entregarte. Al Señor. Por completo. Pero estás esperando. Que las cosas. Caigan en su lugar. Y se alinean. Pero Dios. No puede trabajar. En tu vida. Hasta que lo dejas. Completamente. A Él. Estoy esperando. Hasta que se arregle. Algunas cositas. No. En esa situación. Véngase al Señor Jesús. Entrega esa cosa. Al Señor. Y vas a ver. Que Dios. Va a obrar. Milagrosamente. En su vida. La decisión. Más grande. Que he tomado. En mi vida. Fue poner. Mi vida. En las manos. De Dios. Rindiéndome. Completamente. A Él. Y a su propósito. Para mí. Yo he aprendido. Hermano. Y lo he. Enseñado. Y predicado. En varias. Ocasiones. Que es fácil. Servirle a Dios. Cuando uno está. Bien entregado. A Dios. Cuando todo. Ya es de Dios. Es fácil. Servirle a Dios. Pero cuando hay áreas. De mi vida. Que no he entregado. Completamente. A Cristo. Va a ser difícil. Porque mi Dios. No nomás quiere. Una parte de mi vida. Él quiere. Todo. Y en la Biblia. Déjeme darle. Un estudio teológico. En la Biblia. Todo. Significa todo. No es una parte. No nomás es. Un día a la semana. Nomás es una hora. De oración. No. Mi Dios. Quiere todo. Y cuando yo. Le entrego. Todo. A Dios. Él. Entonces. Toma el control. De mi situación. Y mi vida. Y yo les dije a los hermanos del inglés. Esta mañana. La gente que batalla con la preocupación. Es porque hay cosas que no han soltado. Pero. Es que son mis hijos. Y que esa es mi casa. Y que ese es mi dinero. Y que es mi trabajo. Y no sé qué voy a hacer. Suéltalo al Señor. Diga Señor. Esta casa. Es tuya. Estos hijos. Son tuyos. Este dinero. Es tuyo. Todos estos problemas. Que vienen con ellos. También son tuyos. Todo lo que tengo. Es de Dios. También. Mis preocupaciones. También. Mis problemas. Hay veces que digo. Señor. Yo no sé. Cómo lo vas a hacer con esto. Pero. Es tuyo. Esta casa. Es tuya. Esta familia. Que me has dado. Es tuya. Hasta esta iglesia. Es tuya. Y sabe algo hermanos. Yo duermo bien. En la noche. Yo aprendí. De nuestro obispo. Él fue. Él ha sido mi mentor. En esto. Y yo aprendí. Muy bien de él. Que todo esto es de Dios. Y antes que llego a la almohada. Ya estoy dormido. Mi problema. Escúchame hermanos. Les demuestro mi corazón. El problema que yo tengo. No es dormir. Es de levantarme. Ore por su pastor. Escucho hermanos. Es que no dormimos. Hermana. Wow. Que lástima. Una cama. Que tienes. Una casa hermosa. Que tienes. Ocho almohadas. En esa cama. Que tienes. O no vas a la cama. No vas a la cama. Por mí. Veintinueve almohadas. En su cama. No. Es que no puedo dormir. Es porque todavía está. En su posesión. Pero cuando puedes aprender lo que le estoy diciendo hermano y amigo. Soltar todo, 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 todo al Señor. Sus problemas. Lo bueno y lo malo. Aquí está Señor. Encárgate de esta situación. Este carro es tuyo. Si me la quitan. Es tuyo Señor. Esta casa. Me lo diste. Si me la quitan. Es su responsabilidad. Todo lo que tengo es tuyo. Hasta hay veces que antes de dormir miro mi teléfono y digo Señor. Estos hermanos son tuyos. Voy en una cita. De media hora salgo y veintitantos mensajes y digo Señor. Esto es tuyo. Yo entiendo que hay que trabajar las cosas. Yo entiendo hermano. Hay que sembrar y hay que orar. Yo entiendo todo eso. Pero hay ciertas cosas que no podemos entrar en ellos. Están fuera de nuestro control. Y no descansamos y vivimos tan preocupados. Cuando Dios tiene hombros suficientes, grandes y fuertes. Para llevar su carga y la mía. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Hablándole a alguien aquí. Es tiempo de soltar aquellas cosas. Y decir Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Te lo entrego. Y yo sé que cuando le entrego. Vas a tomar control de todo. Alguien levante sus manos. Y dele alabanza al Señor. Y comienza a tomar un paso hacia adelante. Soltando esas cosas a Dios. Cuando das ese paso. El cielo comienza a trabajar a su favor. Soltando lo que tienes. Le da acceso a Dios. Para que Él obre en tu vida. Tal vez estés pensando. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo dejarlo ir. Sea lo que sea. No puede ser muy diferente. De lo que estaba experimentando Jocaved. La mamá de Moisés. Sin embargo. Ella lo soltó. Y lo dejó. A Dios. Lo más precioso. Que esta mujer tenía. Ella lo entregó al Señor. Número dos. Lo que sueltas. Nunca es más valioso. En comparación. A lo que viene. ¿Es cierto mis hermanos? ¿Es cierto? Quizás alguien esté pensando. Bueno. Esta mujer. Recuperó al mismo bebé. No fue algo mejor. No fue algo diferente. No. Ella recuperó al mismo bebé. Pero ahora con pago. Un buen salario. Porque el faraón. Y su casa. Era la gente más rica. De todo el mundo. En ese tiempo. No estaba recibiendo estampillas. Esta mujer. La estaban cuidando. Estaba trabajando. Con un buen salario. ¿Por qué? Porque Dios cuida. De los suyos. Hermano. Cuando yo suelto. Lo que tengo a Dios. Dios sabe. Cómo pagar. Dios sabe. Cómo recompensar. Dios sabe. Cómo mover las cosas. Cerrando algunas puertas. Y abriendo otras. Pero hay que creerle. A Dios. Y soltar. La hija de faraón. Le dijo que podía tomar el bebé. Y que ella le diera su salario. Dios nunca. Nos pide. Que dejemos algo. Si él no tiene algo mejor. Para reemplazarlo. Ese es lo bonito del evangelio. Que yo le entrego algo a Dios. Y él me regresa algo mejor. Cuando lo piensas. Si lo piensas. Bien. Desde el momento. En que venimos a Cristo. Dios nos pide. Que dejemos una cosa menor. Para algo mejor. Dejamos nuestro vacío. Por su plenitud. Dejamos nuestro temor. Y él lo reemplaza. Con fe. Dejamos nuestro pecado. Y él nos da su justicia. Dejamos nuestra vida. Para recibir la vida eterna. Dejamos nuestra confusión. Y él nos dio esperanza. Soltamos nuestro dolor. Y en cambio. Recibimos su propósito. Dejamos nuestros planes. Y recibimos su perfecta voluntad. Habrá un testigo en la casa. Que puede atestiguar. Que Dios nos dio lo mejor. Isaías 61 y 3. A ordenar. Que los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo. En lugar de luto. Manto de alegría. Manto de alegría. En lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Planteo de Jehová. Para gloria suya. Es decir que Dios me encontró afligido. Dios me encontró en un lugar de ceniza. Y me dio óleo de gozo. Y me cubrió con manto de alegría. Para mi espíritu angustiado. Y luego el Señor me plantó en su iglesia. En su cuerpo. Y fui ahora a ser árbol de justicia. Y todo eso lo hizo para su gloria. Hay alguien que vino afligido en su espíritu. Alguien que vino triste. Alguien que vino angustiado. Aquí está el Señor. Para sanarte. Para darte óleo de gozo. Para plantarte de nuevo en su casa. Y lo hace para honra y gloria de Él. Yo lo llamo el gran intercambio. Por eso amigo. Vale la pena entregar tu vida a Jesucristo. Porque muchos de nosotros. Llegamos a Cristo bien pobres. ¿No es cierto hermano? Pobres espiritualmente hablando. Nuestras relaciones. Y aún económicamente. Y aquí tenemos testigos. Que Dios sabe cómo plantar. A su pueblo. En lugares de bendición. Y ahora tenemos dueños de negocio. Tenemos hermanos. Que Dios los ha bendecido. Con sus propias casas. Los ha bendecido. Quizás con una familia también hermosa. ¿Por qué? Porque es el gran intercambio. Vienes a Dios. Y Dios te da algo mejor. Oh amigo. Que nos está visitando esta tarde. Y te recomiendo. Que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Cualquiera cosa. Que dejemos ir. En obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Siempre es reemplazada. Por algo mejor. No es que. Tengo que dejar estas cosas. Es que los dejo. Porque sé que algo mejor viene. Pastor. Usted está diciendo. Que tengo que dejar esto. Y dejar lo otro. Y dejar esas amistades. Y dejar aquellas cosas. Sí. Pero no lo estás nomás dejando. Estás preparando lugar. Porque Dios tiene cosas mejores. Que te quiere dar. Amistades sanas. Gente que te va a ayudar en la vida. Vas a formar parte. De la iglesia del Señor Jesucristo. Dios te va a dar paz. Gozo. Y vida eterna. Nomás estás deseando lugar. Para lo mejor que viene. Y termino. Número tres. Dios recibe. La gloria. Cuando lo soltamos. Si lees más. En Éxodo 2. Verás que Jocavel. La mamá de Moisés. Un día soltó. A Moisés. Una vez más. Una vez que ella lo había cuidado. Por un tiempo. Según el acuerdo. Con la hija de Faraón. Pero al soltarlo. También puso en marcha. El plan de Dios. Para Moisés. Pero lo poderoso. Es que cuando la mamá de Moisés. Estaba criando a Moisés. En su casa. Le estaba diciendo. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová no es. Moisés. Moisés. Tú no eres. Un egipcio. Tú tienes un destino. Tú tienes un llamado. Un ángel nos visitó. Y nos habló. Y nos dijo. Que tienes algo especial. Sobre tu vida. Y cuando lo soltó. Ahora lo estaba soltando. A su destino. Y hebreos testifica. Que llegó el día. Donde Moisés. Rehusó. Ser llamado. Hija. Hijo. De la hija. De Faraón. ¿Por qué? Porque él supo. Yo no soy. Como aquellos. Yo tengo algo. Especial. Hermano. Mientras que nuestros hijos. Están. En nuestra casa. Hay que inculcarles. Estos valores. Hay que hablarles. Destino. Hay que hablarles. Identidad. Y llegará el día. Que cuando los soltamos. De la casa. Los estamos soltando. A su destino. Oh no me están escuchando. Dije. Cuando los sueltan. De su casa. Ahora los está soltando. A un ministerio poderoso. A un llamado glorioso. A empezar. Su propia casa. Pero casa apostólica. Todos los días. Yo me levanto. Y veo a mis hijos. Casi van creciendo. Enfrente de mí. Y estoy entendiendo. No van a estar aquí. Por el resto de sus vidas. Yo tengo un tiempo con ellos. Y tengo que aprovechar. Este tiempo. Para hablarles. Quienes somos. Que es lo que tenemos. El llamado. Que Dios nos ha dado. Que no son cualesquiera. Aunque van. Con otros a la escuela. Aunque salen con otros. Tienen un destino. Un llamado. Algo especial. Y un día de estos. Los vamos a soltar. De la casa. Porque tenemos que hacerlo. Es parte de la vida. Pero los vamos a soltar. Hacia su destino. Vamos a soltarlos. Ahora. Con una identidad. Con un pertenecer. Con un llamado. A hacer cosas grandes. Para el Señor. ¿Cuántos creen eso conmigo? Hay que aprovechar estos momentos. Porque yo le aseguro. Que hay hermanos aquí. Que sus hijos ya. Salieron de la casa. Que quisieran que regresar. No es cierto hermano. Regresar mejor. Esos tiempos. Pero así es la vida. Y nosotros. Que tenemos nuestros hijos. Ahí con nosotros. Hay que aprovechar. Si tienen. Dos o veinte. No. Pero ya están grandes. Así. Grandulones. Háblales. Palabra de Dios. Tienes que caminar. En las cosas de Dios. Tienes que encontrarte. Un novio. Una novia. Que es apostólico. Sirviéndole a Dios. Entregado a Dios. Tienes que buscar un trabajo. Que puedes también. Involucrarte en la iglesia. Tienes que. Buscar una vida. Sí. Pero una vida. En Cristo Jesús. Y buscar un lugar. Donde servirlo. En la iglesia. Eres apostólico. Eres llamado de Dios. Tienes un llamado especial. Inculcarles. Destino. Identidad. Que pasen. Pasen los músicos. Termino. Pero al soltarlo. También. Puso en marcha el plan de Dios. Mira lo que dice. Éxodo 3. 9 al 10. El clamor pues. De los hijos de Israel. Dios dice. Ha venido delante de mí. También he visto la opresión. Con lo. Que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora. Y te enviaré a Faraón. Para que saques de Egipto. Mi pueblo. Los hijos. De Israel. Dios ahora. Hablándole a Moisés. Y Moisés. Se convirtió. En el libertador. Del pueblo escogido de Dios. Del mismo Egipto. Que los estaba atormentando. Si ella. No hubiera soltado. A Moisés. La liberación. Nunca. Hubiera. Llegado. Ella. Soltó. A su hijo. A quien ella amaba. Lo soltó. Para que caminara. En su destino. Déjame decirte. Lo que estás dispuesto. A dejar. Tiene el poder. De liberarte. Porque ella. No sabía. Que ella. También iba a estar contada. En aquellos. Que iban a ser libres. Por la mano. Primeramente. De Jehová. Pero también. Por la mano. De Moisés. Ella no sabía. El plan de Dios. Ella no sabía. Que ella también. Iba a ser tocada. Por el plan de Dios. Pero al soltar. A su hijo. También estaba soltando. El mismo Dios. A orar a favor de ella. En este día. Alguien en este lugar. Tienes soltar. Tienes que soltar aquello. Tienes que soltar. Ese dolor. Tienes que soltar. Esa falta de perdón. Tienes que soltar. Esa angustia. Que has cargado. Ya por años. Tienes que soltar. A ese hijo. También. A esa hija. Y ponerlos. En las manos. De Dios. Pero pastor. Yo no sé vivir. Sin estas cosas. Yo soy de aquellos que. Siempre ando preocupado. Siempre ando afligido. Es tiempo de. Soltar esas cosas. Y cuando los sueltas. El Señor. De señores. El Rey del Universo. Va a comenzar a obrar. A favor. De ti. Pongámonos de pie. Soltando aquello. Te librará. Dejándolo ir. Te hará. Libre a usted también. Y no solo a ti. Pero toda tu casa. Toda tu familia. Todas tus generaciones. Todas las personas. Que están conectadas a ti. Y Dios. Recibirá. La gloria. Su respuesta. Será. Darle la honra. Y la gloria. A Dios. Y cuando te preguntan. Y cómo salió todo esto. Fue obra. De Dios. Y cómo. Llegaste a ese nivel. Fue obra. Del Dios. Y cómo. Se funcionó todo esto. Fue la mano de Dios. Quien lo hizo. Él. Recibirá. Toda la gloria. Y toda la honra. Debido a lo que hizo. La mamá de Moisés. Después. Después el pueblo de Dios. Testificaría. Del poder. Libertador de Dios. Y finalmente. Llegarían. A una tierra. Que fluye. Leche. Y miel. Soltando las cosas de Dios. Le trae gloria. A Dios. Y bendición. A nosotros. Y muy sencillo. Si esta mamá. No hubiera soltado a Moisés. Usted y yo. No hubiéramos estado aquí. En esta tarde. Tan fácil así. Una mujer. Soltó lo más precioso. Soltó lo que tenía. Y el Señor hizo algo grande. Con lo que ella. Soltó. Y en este lugar. Aquí hay personas. Que necesitan soltar algunas cosas. Tenemos. Años. Preocupándonos por. Una cosa. Y en este día hermano. Y amigo. Te digo. Es tiempo de soltarlo. Es tiempo de dejarlo ir. Cargando eso. Que ya tienes años. Es tiempo de soltarlo. Y arma. Para que tu vida. Sea prosperada. Para que tus hijos. Caminen en victoria. Y en su destino. Quizás alguien. Tiene que soltar un problema. En su vida. Soltar una situación económica. Soltar algo. Que te ha afligido. Ya por mucho tiempo. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Yo le digo. Si sueltas eso. Dios ahora. Va a tomar control. Sol. Y va a obrar milagrosamente. En su vida. Levantemos. Nuestras manos al cielo. Y vamos a comenzar a hacerlo. En estos momentos. Vamos a comenzar a soltar. Algunas cosas. En este momento. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Eleve su voz al Señor. En el nombre de Jesucristo. Voy soltando ya. Aquellas cosas. Voy soltando. Eso. Esa situación. Voy soltando. Ese problema. Voy soltando. Esa preocupación. Voy soltando. Esa necesidad. Y yo sé que Dios. Ya está obrando. A favor. De mí. Yo sé que al momento. Que suelto. Esto. El cielo. Comienza a actuar. A mi favor. En el nombre. Glorioso. De Jesús. Es tiempo. De soltarlo. Y dejarlo a Dios. Shatarría. La la la. Bacandaría. La la la. Baja. Si usted. En este día. Tienes algo. Que necesitas soltar. Y dejarlo a Dios. Porque no pase aquí. Este altar. Porque vamos a desatar. El poder de Dios. Sobre tu vida. Dices. Yo necesito soltar algo. Y dejarlo ya. En las manos de Dios. Porque no pase. Véngase. Aquí este altar. Dios está obrando. Shatarría. La la la. Baja. Necesito soltarlo. Necesito dejarlo ir. Porque Dios. Va a tomar eso. Como un acto de fe. Y va a obrar a favor mío. Véngase. 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 Hay algo que tengo que soltar. Amigo. Véngase. Vente aquí a este lugar. Y entregue su vida a Dios. Entregue esa cosa a Dios. Y vas a ver. Que Dios te va a dar. Algo mucho más mejor. Shatarría. La la la. Baja. Lo voy a soltar. Lo voy a soltar. Y lo voy a dejar a Dios. Voy a quitar mi mano de ello. Y voy a ponerlo en las manos de Dios. Véngase. Shatarría. La la la. Baja. Aquí vamos a desatar. Liberación. Aquí vamos a desatar. Sanidad. Restauración. Bendición. Y salvación. A su vida. Véngase. Shatarría. La la la. Baja. Lo voy a soltar. En este día. Lo voy a dejar ir. Ese familiar. Lo voy a soltar. Y ponerlo en las manos de Dios. Ese hijo mío. Que tengo ya tiempo batallando con él. Lo voy a soltar. Y dejarlo a Dios. Ese problema en mi hogar. Que ya tenemos mucho tiempo lidiando con él. Lo voy a soltar. Y voy a dejarlo a Dios. Y yo creo que Dios. Va a hacer algo grande. En mi vida. Y en mi situación. Shatarría. La la la. Baja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios. Yo quiero que levanten sus manos. Y cierren sus ojos. Todos aquellos que están listos a soltar. Aquello y dejarlo a Dios. Levanten sus manos. Cierren sus ojos. Yo quiero que ahora. Te visualizas. Tomando aquello. Que te ha perturbado. Tomando aquello que te ha afligido. Tomando aquello que te ha. Afectado ya por mucho tiempo. Tómalo. En el nombre de Jesús. Visualice. Que estás tomando aquello. Y cuando declaramos el nombre de Jesucristo. Todos juntos. Vamos a soltar. Aquellas cosas. Y la bendición del Señor va a caer. Y la bendición del Señor va a caer. Sobre todo este lugar. Shatarría. Lala. Están listos. Con sus manos en alto. Sus ojos cerrados. Señor Jesús. En obediencia a tu palabra. Influyendo en tu espíritu. Señor. Tomamos aquellas cosas. Tomamos esa situación. Tomamos ese problema. Tomamos ese dolor. Esa angustia. En el nombre de Jesucristo. Lo tomo ahora Señor. Y en el nombre glorioso. De Jesucristo. Ahora lo suelto Señor. Y lo dejo en tus manos. Lo pongo en tus manos. En el nombre glorioso. De Jesucristo. Suéltalo ya. Déjalo ir ya. En el nombre glorioso de Jesús. Y en este día. Verás al Señor. Comenzar a obrar en tu vida. En el nombre de Jesús. Eso es. Suéltalo. 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 Shatarría. La 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 la. La vaca.